Fortunas y hazañas, los millonarios del universo DC. Hola, amigos de Legión Chavoruca. Bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy, nos sumergiremos en el mundo de los superhéroes y sus cuentas bancarias. ¿Quiénes son los más ricos en el universo DC? Vamos a descubrirlo. 1. La flecha verde y su billetera verde. Oliver Queen, es conocido por su habilidad excepcional con el arco y la flecha. Pero no solo dispara flechas con precisión milimétrica, también maneja su billetera con destreza. ¿Cómo es eso posible? Antes de convertirse en Green Arrow, Oliver era un multimillonario playboy. Heredó una vasta fortuna de su familia, los Queen. Pero un naufragio cambió su vida para siempre. Varado en una isla desierta, Oliver aprendió a sobrevivir con lo mínimo. Y cuando finalmente regresó a la civilización, decidió usar su riqueza para luchar contra la injusticia. Green Arrow no solo financia su equipo y su guarida secreta, sino también programas sociales, refugios para personas sin hogar y proyectos de revitalización urbana. Su patrimonio estimado de 7 mil millones de dólares no solo es una cifra abstracta, es el combustible que impulsa su cruzada contra el crimen. 2. Ozymandias y su estrategia financiera. Conocido como Ozymandias, es un hombre de muchos talentos. No solo es un brillante estratega y luchador, sino también un magnate empresarial. Su mente calculadora no solo trama planes para salvar al mundo, sino también para aumentar su fortuna. Adrián heredó una pequeña fortuna de su familia, pero no se detuvo ahí. Fundó su propia empresa, Bait Enterprises, y diversificó sus inversiones. Desde tecnología hasta energía renovable, Ozymandias tiene sus dedos en todos los pasteles financieros. 2. Su patrimonio estimado de 7 mil millones de dólares no solo proviene de su éxito empresarial, sino también de su habilidad para anticipar el mercado y aprovechar oportunidades. ¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe con certeza, pero algunos rumores sugieren que tiene una bola de cristal oculta en su escritorio. 3. Lex Luthor y su imperio empresarial. Lex Luthor no necesita superpoderes para dominar el mundo, su mente afilada y su habilidad para los negocios son sus armas más poderosas. Desde la tecnología hasta la energía, Luthor ha diversificado sus inversiones y construido un imperio financiero que abarca múltiples industrias. Lex Luthor proviene de una familia adinerada, pero su ambición no tenía límites. Fundó Lex Corp, una mega empresa que se extiende por todo el globo. Desde la fabricación de armas hasta la investigación científica, Luthor ha invertido en todo lo que pueda generar ganancias. Su patrimonio estimado de 75 mil millones de dólares no solo proviene de su éxito empresarial, sino también de su astucia para manipular situaciones a su favor. A veces, incluso Superman se pregunta si Luthor es su verdadero enemigo o simplemente un competidor en el mercado de valores. 4. Batman y su bóveda subterránea Bruce Wayne, el hombre detrás de la máscara de Batman, no solo es un luchador incansable contra el crimen, sino también un magnate empresarial. Su fortuna estimada de 80 mil millones de dólares proviene de la herencia de su familia, los Wayne. Pero no se detiene ahí. Bruce perdió a sus padres a una edad temprana, pero heredó su vasta riqueza. Sin embargo, en lugar de vivir una vida de lujo, decidió entrenarse física y mentalmente para convertirse en el caballero de la noche. Pero, ¿qué hizo con su dinero? La mansión Wayne alberga una bóveda secreta bajo tierra. Allí, Batman guarda su equipo, trajes, gadgets y vehículos. Sí, hablamos de la famosa Baty Cueva. Desde el Batmóvil hasta la Batinave, Bruce invierte en tecnología de vanguardia para combatir el crimen. 5. Aquaman y su tesoro marino Aquaman no solo se comunica con los peces, también tiene una conexión especial con las riquezas ocultas en las profundidades. Desde naufragios antiguos hasta gemas submarinas, Arthur ha acumulado una fortuna que rivaliza con la de cualquier magnate terrestre. Atlantis es una civilización antigua y rica. Sus tesoros son legendarios, joyas, artefactos mágicos y metales preciosos. Como rey, Aquaman tiene acceso a todo esto. Además, su tridente, hecho de Atlantean Estel, es una obra maestra que no tiene precio. En algún lugar en las profundidades del océano, Aquaman guarda su tesoro personal. No solo para su beneficio, sino también para el bienestar de Atlantis y sus habitantes. Salvar al mundo o proteger su riqueza. Para él, ambas son parte de su deber real. Su patrimonio estimado de 150 mil millones de dólares proviene de los tesoros submarinos y su posición como monarca de Atlantis. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Los millonarios del universo desea a quien le gustaría cambiar de lugar con ellos. Déjenos sus comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido épico. Hasta la próxima, y recuerden que la Legión somos todos.